Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda tilando si a ti te lo prometí, a ti te lo estoy guardando La pobreza no me importa si al cabo pobre nací y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero me conformo como estoy teniéndote a ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón Me veo en tus ojos Y en tu boca azucarada Están todos mis antojos, mi familia quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas